No, les decía que siempre cuesta mucho tener a expositores chilenos, siempre los invitamos a que postulen, que se atrevan, etc. Claro, hace dos años llegamos a hacer 13 conferencias en el año, lo que es súper duro, porque no importa en realidad cuánta uno haga, nunca es tan fácil, independiente de que uno sepa hacerlo y lo haga hace 12 años como nosotros. Así que, pero faltan más chilenos que expongan, que se atrevan, que manden investigaciones, como yo les decía antes, hacíamos 13 charles, entonces ahí había más oportunidades y a veces participaban varios chilenos de la solidaria, en regiones también participaban, pero bueno, este año la verdad es que estuvimos muy poco, así que, y Ricardo, que tengo también la suerte de conocerlo, haber trabajado junto en algunos proyectos también, fue uno de los que se atrevió, y la verdad es que habíamos estado hablando, ahora que me acuerdo, Ricardo, ¿cierto? Estuvimos hablando, parece, hace un año atrás, un poco más, pero en ese tiempo el proyecto todavía no estaba listo, no estaba terminado. Así que, sin más que agregar, los dejo con Ricardo Monreal, expositor chileno, bienvenido a 8.8. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Sí, justamente, el año pasado estábamos hablando que yo quería promocionar esta misma investigación, esta misma charla, pero estaba muy verde todavía, todavía estábamos muy en beta y queríamos desarrollar algo más que tenga más contenido para poder mostrárselo a todos ustedes. Bueno, ahí está la charla de ahora. La charla se llama Investigando el phishing. La parte de abajo es un string más largo, pero la idea es que investiguemos el phishing, y de eso se va a tratar un poco la charla hoy día. Este es el temario, un poco de presentación, y después vamos a ir profundizando en cada uno de los temas, por qué elegimos el phishing, cómo funcionan estos sitios, y seguir escarbando un poco más la idea de por qué queremos o necesitamos investigar los phishing hoy en día. Partimos, ¿quién soy yo? Ricardo Monreal. Siempre hay que decir más de 10 años en ciberseguridad, así que yo llevo 13, pero el número da lo mismo. Tengo un magíster, tengo la OSCP, he trabajado en varios rubros, desde gobierno, emprendimiento, financiero, retail, me he pasado por varios lados. Siempre trabajando en ciberseguridad de una u otra forma. Soy parte de la fundación FinCin, soy presidente de la fundación, en donde nosotros investigamos temas de seguridad informática. Ahí está mi contacto, así que quieren contactarme, o acá en persona también, ningún problema. Que es FinCin, bueno, es una fundación de investigación en seguridad informática. Ahí está la página por si quieren meterse. Y nosotros queremos ser un punto de contacto. Un punto de contacto para las personas que quieren hablar con distintas empresas y encontrar una vulnerabilidad, o tienen algo interesante que contar al mundo o alguna empresa en particular. Pueden hacerlo a través de nosotros sin ningún problema. Además, nosotros generamos artículos de interés para la gente que quiere aprender ciertos tipos de análisis que nosotros estamos haciendo. Teníamos un análisis de MECOTIO, que van a hablar mañana también, de cierto tipo de análisis que podemos hacer. Y además implementamos ciertas plataformas. Plataformas de investigación de ciberseguridad que son de libre acceso para todos. Pero fundamentalmente nosotros queremos compartir información. Queremos compartir lo que nosotros sabemos y que más gente pueda nivelarse hacia arriba en temas de ciberseguridad. Aunque sean temas básicos como phishing. ¿Qué plataformas nosotros tenemos? Tenemos dos, principalmente. Tenemos el MISP de Fincine, que lleva cuatro años funcionando. El primer MISP, público de Chile. Público en sentido ambiguo, porque es público de que pueden consumir todos los datos, pero no todos pueden meter datos al MISP. Y la plataforma que venimos a mostrar hoy que se llama phishing catcher. El nombre no es muy bueno, pero ya tiene como nueve meses. Desde enero, febrero, salió la Open Beta de la plataforma, en donde nosotros detectamos phishing hoy en día. Aquí unos screenshots del MISP de nosotros con las principales muestras que nosotros tenemos. Y un poco del screenshot de la plataforma de phishing checker. Bueno, ahí está la URL. En donde ustedes se pueden meter a revisar las investigaciones o las detecciones que nosotros tenemos de phishing hoy en día. Bueno, la pregunta es ¿por qué el phishing? Antes, un disclaimer. Cualquier imagen o similitud que se muestra en un sitio de phishing no implica que la marca haya sido afectada o tenga una vulnerabilidad o nada de eso. No es negligente necesariamente. La marca que aparece ahí fue víctima a un ataque. Un ataque de clonación de imagen. Entonces, no es como si aparece una foto de Netflix. No es que Netflix sea vulnerable, sino que lo clonaron. Es un disclaimer para que no me metan problemas después. Siempre pasa al final. Bueno, ¿qué es phishing? Asumo que todos saben, pero hay que hacer un repaso igual. Es una estafa que busca pescarte. Por eso es phishing. Lleva principalmente por correo. Tienes otras avenidas también. Y el objetivo principal es robar tus datos. ¿Por qué lo pongo eso como definición inicial? Porque hay varias personas también que dicen que hay correos que donde te llegan links para descargar cosas e infectarte. Eso lo queremos separar. Lo queremos dejar en dos categorías. El phishing es para robar tus datos. Y el otro es el mal spam o el spam con malware que lo que quiere hacer es infectar tu equipo. Entonces, por ejemplo, eso es phishing. 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 Eso es phishing. Todo eso son phishings. Porque quieren hacer que tú vayas a la página del banco, institución o lo que sea y hagas algo en la página. Que esa página va a ser falsa. Pero quieres que hagas algo en la página. Y eso es mal spam. O lo que vamos a definir como mal spam. Eso es mal spam. Eso es mal spam. Todo eso son correos también que te van a llegar también. Pero el objetivo de eso es que tú descargues algo para que le hagas doble click. Para que te infectes. Para que hagas algo con tu computador. Entonces, para separar los dos conceptos, vamos a dejar que phishing es una cosa y mal spam es otra cosa. Y los riesgos son principalmente impersonarte a ti. Tomar control de tu cuenta correo, cuenta dominio, cuenta bancaria, lo que acá llamamos clave única. Una cuenta que te identifica como persona en Chile. La gracia es tomar control de tu identidad. Y ahora para responder la pregunta. ¿Por qué el phishing? Es porque es un problema muy común. En Twitter está lleno de respuestas. O sea, de denuncias, digamos. O alertas de gente que sube. Tengo phishing. Me está llegando este phishing. Corre SMS. Uno puede hacer búsquedas en Twitter sencillas. Que te van a aparecer problemas todos los días. Y creo yo que no se ha tomado en serio. O no se ha tomado tan en serio. El problema del phishing. Phishing es un problema que lleva muchos años. Y todos estamos siendo afectados de una otra forma. Hasta el día de hoy, bueno, cada vez menos. Pero solo se preocupa del take down. De bajar el sitio. Que aparezca lo menos posible. Pero hasta ahí no más se llega. Nosotros partimos investigando phishing porque empezamos a detectar patrones. Empezamos a detectar los mismos patrones en distintos sitios de phishing que se empezaron a repetir. Hay números raros en medio de la URL siempre. Y además empezamos a descargar estos kits de phishing. Y empezamos a cachar que se parecen todos. O a la gran mayoría se parecen. Muchos sitios tienen el mismo kit por detrás. Y si tienen el mismo kit por detrás, son software, son desarrollo de software cualquiera. Y uno lo puede analizar. Le puede encontrar fallas. Uno puede tratar de ir un poco más allá de lo que hace uno generalmente. Entonces, el objetivo de lo que vamos a presentar hoy en día es justamente eso. Nos vamos a centrar en los sitios de phishing. Los correos los vamos a dejar para otra investigación un poco más adelante. Pero nos vamos a centrar principalmente en los sitios. ¿Qué son estos sitios? ¿Cómo funcionan? ¿Qué patrones existen? ¿Qué información podemos sacar? Vamos a ver que podemos tener información de las víctimas de la estafa. ¿Quiénes cayeron? ¿Cuándo? Podemos tener información de los controladores. ¿Quiénes están detrás de esta estafa o de este sitio para delinquir? Ah, en todo caso. Yo soy súper abierto a preguntas. Así que si hay alguien que quiere preguntar, puede interrumpir nomás. Así que no hay ningún problema. A ver, ¿cómo son estos sitios? Inicialmente era un correo normal. Puede ser mal redactado, pero con un link gigante ultra feo abajo. Si sale Netflix, abajo en el link no aparece ninguna parte que diga Netflix. Nada. Entonces ahí uno empieza a enseñarle al usuario. Ojo, vienen correos de phishing. Busca si es que tu link se parece en algo al sitio original. Ya bien, como primera etapa funciona. Pero después la gente empezó a usar otro tipo de links. Como estos acortadores famosos de los bit.ly o cut.ly o lo que sea. Y ahí reduce un poco el miedo. Diciendo, ok, los usuarios saben que estos links son usados. Saben que no necesariamente son maliciosos. Entonces puede reducir un poco el miedo. Y no es para echarle la culpa a bit.ly. Bit.ly no tiene ningún problema. No es que sea malicioso inherentemente. Sino que es usado como un servicio de redirección. Y luego empiezan a complejizarse estos sitios. En donde, claro, pueden usar bit.ly o otra redirección. Pero ya tienen capas. Tienen una arquitectura que está por detrás. No es un link y listo. Sino que tienen distintas capas. Y mientras más capas, más resiliente. Entonces tú puedes tener distintas capas. Y si te botan una de esas capas, ok, la cambias por otra. Y sigue funcionando tu estafa. Y sigue funcionando tu phishing. Entonces podemos ver que, por ejemplo, el primer link es el que le llega a la persona. Pero ese link no te manda directamente a un sitio de phishing. Sino que te manda a un link segundo. Y ese link segundo lo único que hace es redirigirte a otro link. Que lo único que hace es redirigirte a otro URL. Que lo único que hace es redirigirte al URL entre comillas final. Y aquí no quiero echarle la culpa a la institución mencionada en la foto. No tiene ninguna relevancia. Solo quiero mostrar la cantidad de capas que empiezan a crearse. Para poder mantener tu sitio de phishing arriba. O tu estafa arriba. El link final, el que le llega al usuario. O el que se le aparece al usuario arriba en la barra de la URL. Después de pasar por varias etapas. Entonces, una vez que esto se está profesionalizando y avanzando mucho más. Podemos empezar a ver que los phishing no son tan sencillos. No es tan fácil montar un sitio de phishing y esperar que uno gane dinero con eso. Entonces, ¿cómo uno podría hacer un sitio así? Si quisiera hacerlo. No estoy diciendo que lo hagan, pero... Si uno quisiera hacerlo, hay que saber cómo funciona para poder detectarlos. Bueno, en general se necesita un backend. Para los que no son muy familiarizados con la programación. Backend es la parte que procesa los datos una vez que el usuario lo está metiendo, digamos. El backend es importante porque aquí es donde tú utilizas la información y después la puedes agarrar y procesar. En general da lo mismo el lenguaje de programación, pero se usa mucho PHP. Porque Wordpress es nuestro amigo como hackers. Entonces, Wordpress mal configurados o desactualizados están por todos lados. Falta que tu comprometas un Wordpress y ya tienes tu principal o un sitio de phishing. Un lugar para poner tu sitio de phishing. Se puede trabajar con un desarrollador si quieres hacer tu backend lo más complejo posible. Pero generalmente la gente que se dedica a esta estafa no es programadora. No es ni siquiera tan computina, la verdad. Entonces, lo más que hace es reutilizar un kit de phishing. Lo reutiliza porque lo agarra, lo pega, lo copia y listo. No tiene que pensar mucho, ya está listo, ya funciona. ¿Y qué es un kit de phishing? Bueno, se llama kit o pack o tiene varios nombres, pero un desarrollo prehecho. Ya está listo, ya está comprimido y listo para que lo uses. Y la idea como la gente que está en esta etapa delictiva no es tan informática. La idea es activarlo lo más rápido posible. Lo descomprimes y ya. Y está funcionando. Y tiene un sitio arriba, un sitio que la gente ya puede empezar a caer. Y viene preparado con varios features. Depende del kit de phishing, tiene bastantes features. Por ejemplo, geolocalización o geofencing. La idea es que no cualquiera entra a tu sitio de phishing. Solo los que tú quieres que entren. O sea, si yo tengo un sitio de phishing para estafar a alguien en Chile, un banco en Chile, no quiero que entren de Argentina. No tiene sentido. No tiene sentido que entren de Estados Unidos. No tiene sentido que entre un bot. Entonces, yo tengo unas rutinas para anti bot. Tengo rutinas que detectan mi user agent para que el sistema operativo sea el correcto. Si yo quiero una estafa solamente para celulares, puedo hacerlo. Y hay kits con estafas solo para celulares. Además tiene notificación de las víctimas. Tú tienes que saber cuando alguien cae. Te puede notificar por correo, por telegram, por distintas formas. Pero ya viene embebido en el kit que tiene que comunicarse contigo de vuelta. Y además tienes paneles de administración donde tú puedes controlar. Ok. Acaba de caer una persona ahora. Ok. Le mando un mensaje de texto. O le mando un pop-up distinto. Porque está ahí. Yo sé que está ahí. Entonces, le mando un pop-up. Ahora pásame tu segunda clave. O pone estas coordenadas a la tarjeta. Existe todo esto en los kits de phishing. Bueno, dependiendo del desarrollo. Pero todo esto ya está implementado. Cosa de llegar, descomprimir y ponerlo en tu sitio preferido. En tu dominio preferido. Y aquí es donde viene la plataforma. Nuestra investigación se basa en detección de estos kits. No tenemos todo el listado de kits, pero tenemos muchos kits que afectan a Chile y a hartas partes de Latinoamérica también. Y queremos detectar estos patrones. Entonces, nosotros detectamos qué kit está detrás de eso. No me interesa tanto a qué empresa le está pegando. Me interesa qué kit es. Porque al saber qué kit es, puedo saber cómo está armado. Y al saber cómo está armado, puedo saber un poco más de información sobre ese kit. Qué vulnerabilidades tiene. ¿Puedo hacerme un RCE dentro de ese kit? Hay algunos que sí. ¿Puedo colocarle información falsa a la mayoría? ¿Puedo inyectar un nombre o un RUT que sea falso, que tiene un XSS para poder infectar a la otra persona? Son cosas que yo me pregunto porque he estudiado en ciberseguridad mucho rato y quiero hacer algo más al respecto. Los kits de phishing son desarrollos web. Y tú cualquiera de las fallas de un desarrollo web la puedes intentar replicar en los kits de phishing. Porque son igual a un desarrollo web. Entonces nosotros estamos agrupando todos estos kits de phishing. Si es el mismo kit, es la misma detección. No tengo que hacer nada extra para detectar dos dominios distintos si tienen el mismo kit. Y es lo que hablábamos. Si es el mismo kit, van a tener las mismas fallas. Entonces, un segundito acá. La página o la plataforma está funcionando. Ya tenemos, como les decía, nueve meses de trabajo. Y yo sé que es feo, pero no soy UX. Así que esto funciona para celulares, pero va a estar feo. Esto está funcionando hoy en día. Si se mete en internet hoy en día, está así la página. ¿Qué es lo que tiene hoy en día? Tiene en la página del home, tiene las últimas revisiones. Da lo mismo el resultado que sea. Tiene un botón arriba de ingresar a un nuevo. Y tiene en la página la sección de estadísticas. Sí, sorry. Está muy blanco y como que la gente delante está como... Entonces, si vemos acá, podemos ver el último. Solo para poner uno, el último. Podemos ver que ese es el sitio de phishing. El veredicto de la plataforma dice que es phishing a la izquierda. Y podemos ver que la URL inicial que uno puso en la plataforma es la que está ahí. Rescate tus puntos ahora.com. Redirige a esa URL y lo estoy identificando con el ID del pack 37. Ya tenemos varios packs nosotros ingresados a la plataforma. Este es el pack 37. Y otra de las cosas interesantes es que uno puede poner acá... Nosotros ponemos la IP que está detrás del backend y el link al virus total. Porque si hacemos clic en el virus total... Oh, buena. En Telme está fallando. Pero no importa. Le haces clic al virus total y puedes tener el DNS pasivo de esa IP. Y al tener el DNS pasivo de esa IP puedes saber qué otros dominios resuelven esa URL y si puedes adelantarte a alguna campaña. Y otra de las cosas interesantes es que eso pasa para cada uno de los sitios que tenemos como phishing. Cada uno de estos son un resultado de alguna investigación. En realidad, de algún scan. Ese es del pack 1. Agranda la letra, dale. He quedado ciego. Entonces acá tenemos que es del pack 1. Y al final, que sea del pack 1, que sea del pack 37, lo único que hace es diferenciarlo para mi modo de detección. Y diferenciarlo en qué es lo que estoy buscando dentro de ese kit de phishing. Ahora debería funcionar. Vamos. Ahora sí. Entonces, podemos saber que llegamos justo a la pestaña de relations del virus total en donde podemos tener acá el listado del DNS pasivo de todos los otros sitios que están resolviendo esa misma IP. Entonces, como pueden ver, nosotros hicimos clic en rescate tus puntos ahora, pero hay un cajear puntos, un sen consult tarjetas, un rescate puntos, bla, 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 bla. Esa IP hoy en día está siendo usada para hacer phishing. Y podemos verlo dentro del mismo virus total. Entonces, para hacer una investigación un poco más a profundidad, podemos usar eso para pivotear con virus total. Y aparte, ese es como el resumen del reporte. Si quisiéramos ver el reporte un poco más completo, y si internet no me falla, podemos ver acá que sacamos un screenshot de cuál es lo que tú vas a ver al principio de la pantalla. Tenemos un resumen de qué kit es, de las redirecciones que están entre medio. Y si queremos más información, acá seguimos al reporte completo, en donde tenemos más información de técnicamente cuál fue el scan. Y una de las cosas interesantes es lo que sale acá abajo. Se han encontrado archivos especiales. Y los archivos especiales son archivos que te dan un poco más de información. Por ejemplo, dice acá, las listas de IP afectados están en el archivo xrec.txt. Sabiendo cuál es el kit de phishing, tú puedes saber cuáles fallas, y vas a tener la IP de los afectados. No es la información completa, no vas a saber el dato completo porque no tienes el root. Ni vas a tener nada más. Pero por lo menos partimos con el, oye, todas estas conexiones de estas IP, de estas casas, fueron víctimas de este phishing. Y ahí tú puedes empezar a hacer algo más. Puedes, por último, contar cuánta gente es la que está cayendo, para dimensionar un poco los costos de este phishing en particular. Pero puedes hacer algo más. Y ese es como el punto, que uno puede hacer algo más. Como último punto, acá están las estadísticas de las últimas semanas, donde están los phishing, las detecciones por día. Y acá lo mismo, tenemos por día un acordeón que tiene los mismos resultados, pero ahora solamente de phishing. En la primera pantalla teníamos todos los últimos resultados, si era phishing o no. Pero en este caso están solamente los phishing agrupados. Esta es como la única diferencia. Entonces... Dale. Buena pregunta. Que un dominio esté en una IP, ¿hace que toda la IP sea maliciosa? No, no siempre. No siempre. Porque al final la IP es donde se aloja, pero puede alojar a muchos otros dominios también. Entonces, tienes que discernir entre este IP está siendo solamente usado para phishing o está siendo para usado phishing y algo más. Y otros sitios que pueden ser totalmente legítimos. Entonces, lo que corresponde ahí sería bloquear el dominio, pero no la IP. Esa es una discusión que es súper interesante que hemos tenido antes de cuándo un indicador de compromiso realmente te indica que estás comprometido o no. Y hasta cuándo tú guardas un IP como algo malicioso. Pero... Si quieres, después conversamos un poco más de eso. Yo creo personalmente que lo bloqueas en DNS y no haces nada más que eso. La IP no la tocas. Y generalmente para que tú bloquees una IP tienes que ser súper seguro que eso es malicioso. Y que eso va a ser malicioso por el tiempo que tú guardas esa IP. Porque la IP tampoco puede estar todo el tiempo. ¿Cachai? Es complicado. Entonces, en la plataforma podemos ver revisiones recientes, acceder al reporte completo, las estadísticas de las últimas semanas y agregar un sitio nuevo. De hecho, yo asumo que más de alguien puede estar agregando sitios nuevos ahora y probando la seguridad de mi plataforma. Por favor, denle. No hay ningún problema. Si es que encuentran algo, me avisan, sí. Pero denle. Ningún problema. Yo estoy súper abierto a parchar lo que sea que vaya a parchar. ¿Si quieren? Ningún problema. No hay ningún problema. ¿Ah? Esa es lo barren. Un, dos. No es parte del CTF, así que Gabriel no le va a dar nada. Entonces, ya que tenemos estos, este objetivo de detectar packs o kits de phishing, vamos a definir y mostrarles un poco cuáles son las, las gracias o las cosas que hemos encontrado. Vamos a hablar de tres kits de phishing en particular. El uno, el seis y el cincuenta y tres. Hay otros entre medio, hay otros números. Está el dos, está el tres, pero vamos a enfocarnos en estos primeros. El uno es súper interesante. ¿Ven algún patrón dentro de esa foto? Buena. Timestamp. Aparece al tiro. Estos números que están a la derecha, no son aleatorios. Son timestamp de Unix. Y es dominio, slash, timestamp, slash, lo que sea para adelante. ¿Y por qué hacen eso? Para tener urls únicas por víctima. Si le pones el timestamp, tiene la url única, porque es la persona que se metió en ese momento. Y además lo linkeas con la cookie de PHP. Entonces va a tener urls únicas. Cuando alguien trata de hacer el takedown de la url completa, no va a poder porque esa url no le va a aparecer nada. Y los servicios automatizados que hacen eso, no van a poder dar de baja ese sitio. Ese es un pack, es el pack 1. Es un pack muy antiguo que afecta a la banca chilena, peruana, algunos en Colombia, algunos en México. Pero está bastante distribuido. Y antiguo creo que lleva más de 5 años dando vueltas. Yo lo había visto mucho tiempo antes de que yo haya implementado la plataforma. Está escrito PHP. Como habíamos hablado, genera urls dinámicas con el timestamp, con la hora que estamos, hasta el minuto, segundo de hecho. Está geolocalizado, está por código cuál es el país que va a ser afectado. Y tiene administración incluida. En el mismo kit de phishing viene la administración de cuáles son los usuarios que cayeron. Lo malo es que la ruta es personalizada y es fácil de cambiar. Entonces, no va a repetir siempre la misma ruta. Van a ir variando. Entonces, hasta el más poco experto, digamos, de estos delincuentes, puede llegar a arreglar el archivo y cambiar la ruta sin ningún problema. El código se ve algo así. En donde puedes ver como que hacen filtros de user agent, hacen filtros de sistema operativo, y hacen filtros de country, digamos, del país. Con ese tipo de if anidados. No me gusta mucho, porque yo vengo de la programación, entonces no me gusta mucho cómo están haciendo el código, pero funciona. Y cuál es la gracia, que como siempre se repite, uno puede empezar a encontrar patrones. Sabemos que los afectados los guardan en el mismo servidor, y los guardan en un archivo HTML, en una ruta particular. Y como habíamos hablado, la gente que administra estos sitios no siempre es informática, y depende mucho de los hostings o de las cosas que tienen por detrás para su seguridad. Y no siempre ponen su htaccess para bloquear los listados de directorios. Pero cuando puedes listarlo, pasa algo como eso. En donde puedes tener todos los datos de la gente que ha caído en los últimos días, solamente entrando a esa ruta. Y tiene los datos de la gente que ha caído en los últimos días. Porque tiene root, todos esos son falsos, pero tienen root. Tienen claves. Tienen tarjeta de crédito. Entonces tiene de todo en el mismo servidor. Al final queda a la gente afectada, digamos, no solo a las personas, sino que a las instituciones afectadas, tratar de hacer algo con eso, porque la información está. Y uno puede acceder. Por ejemplo, si tenemos esa información, ya tenemos un diccionario de los archivos que podemos ir buscando. Entonces uno, como persona de ciberseguridad, puede decir, ok, agarro todo este diccionario y le hago una fuerza bruta de ese diccionario a esa ruta. Porque sé que van a estar en esa ruta. Y siempre están en esa ruta. Es el entretenido de empezar a buscar patrones y similitudes. Porque uno puede empezar a hacer algo más y cuestionarse un poco más hasta dónde uno ha llegado hoy en día. Hacer el takedown es un pelo en la cola. Pero cómo avanzamos un poco más. El pack 6 también es interesante. Porque, bueno, de hecho hasta el día de hoy están funcionando estos patrones. Uno empieza a ver urls que tienen patrón slash algo, slash dos palabras divididas por un guión. Al principio la activación cuenta algo, pero ahora es cualquier palabra. Y de hecho, lo habíamos visto en un slide anterior, es justo esa redirección de entremedio. Es parte de campañas activas. Y que eso no es necesariamente un sitio de phishing, pero es una pasarela. Una pasarela para que, bueno, robustecer tu arquitectura y para poder dividir a la gente que quieres que caiga en tu sitio de phishing con la gente que no. También está escrito en PHP, también contiene geolocalización, pero tiene un feature que yo lo encuentro interesante, que tiene urls. Siempre te va a redirigir a alguna parte. A la gente del país afectado lo va a redirigir al sitio de scam. Y a la gente de otros países lo va a redirigir a otro sitio cualquiera. Que tú lo puedes definir y configurar. Y el código se ve algo así. Esa es la parte donde te redirige a un lugar u otro. Entonces, el campo menú dos y menú uno definen dónde te vas a ir. Si vas a ir al sitio de phishing de verdad o al sitio de redirección cualquiera. Y me llama la atención también que para ver, entrar a la administración de este kit, usan una pantalla de Google Ads. Pero lo chistoso es que abajo es del año 2014. Entonces, hoy en día no se aguanta ninguna parte. Se sabe que eso va a ser falso. Y si uno entra a la administración no puede encontrar toda la configuración que ellos tienen. Lo que hablábamos antes. Bueno, no sé si se ve bien. Pero la línea verde es la url que tú le vas a mandar a las víctimas. El CL es la geolocalización de país. Primero la url de scam del sitio de phishing y la otra url donde tú quieres mandar a la gente. En este caso, minijuegos.com. Pero puede ser cualquiera. Puede ser Google. Puede ser lo que quieras. ¿Y qué pasa si no me hace la clave para entrar a este panel de administración? No importa. La información la tienen guardada ahí mismo. La tienen guardada en slash data slash config. Y la puedes descargar sin ningún problema. Están cifrados, pero accesibles. Y si uno tiene el código PHP de cómo lo cifran, tienes el código PHP de cómo lo descifran y lo puedes descifrar sin ningún problema. No te necesitas saber la clave para descargar esa información. Y para tener monitoreado ese sitio o esa pasarela. Entonces, al final, sí podemos hacer algo. Podemos estar monitoreando estos sitios. Podemos estar monitoreando a la gente que está utilizando este kit en particular. Y una pasadita rápida por el 53, que nos afecta a la banca en Chile. Y de hecho, lo interesante es que termina en Firebase app.com. Entonces, usa la plataforma de Google, Firebase, para estos sitios, para estos scams. El pack 53 busca atacar a la banca en Perú. Abusa de este servicio Firebase de Google. La gracia de este servicio es que solamente te deja publicar contenido estático. Entonces, solamente JavaScript, imágenes, CSS. Y el tier gratis te obliga a estar dentro de esos dos subdominios. El web.app o Firebase app.com. Y como es solamente contenido estático, es todo por JavaScript. Y la lógica de negocio, o la lógica de todo eso, está en ese archivo. Y la gracia es que, como es JavaScript y no tiene backend, tienes que enviar los datos de alguna forma. Entonces, en este caso eligieron enviar los datos por Telegram. Y como envían los datos por Telegram y están en el JavaScript, uno lo puede encontrar. Y uno lo puede descargar. Y uno lo puede procesar. Y para un sitio pueden usar un bot. Pero para el siguiente sitio no necesariamente van a usar el mismo bot. Pero, como es un kit de phishing, va a estar en el mismo lado. Va a estar exactamente donde mismo. Entonces, nosotros podemos sacar estadísticas de cuántos bots se han usado. Y quiénes son los que están detrás de esos bots. O cuál es el chat ID y qué es lo que sacamos de ese chat ID. Entonces, si podemos llegar un poco más allá de solamente hacer el takedown. Podemos tener un patrón OK. Olimpo CC y DOVP son dos actores del scam en Perú que son bastante conocidos. Son de carding en general. Pero también pueden empezar a, si tienen datos del sitio de phishing, pueden usar esos datos para tratar de robar tarjetas también. Entonces, al final, todo empieza a rondar donde mismo. Es tener más evidencia dentro de la investigación para llegar a las mismas conclusiones. Que hay gente tratando de hacer daño y generalmente se empiezan a repetir. Entonces, en resumen, si es que tenemos distintos PAC, podemos hacer más cosas. Si es que tenemos el PAC 1, podemos encontrar víctimas. El PAC 6, podemos monitorear los sitios que van generando y los sitios que van naciendo. Y el 53, podemos tener información de ciberdelincuentes. Y esa es la gracia. Nosotros buscamos agrupar a esta gente que hace este tipo de scam. Para tratar de sacar tendencias después. Entonces, nosotros como FinCin, hemos detectado que los phishing están siendo cada vez más monitoreados. Hoy en día, hay sitios de phishing que duran cuatro horas y están listos. Y se acaban al tiro. Y no basta con solamente una persona. Si es que los takedowns son rápidos, necesitas sacar la plata lo más rápido posible de la gente. Entonces, necesitas bajar altas personas. Y al detectar todos estos sitios de phishing, podemos ir agrupando en patrones. ¿Quiénes son los que están ahí detrás? Podemos tener los dominios, IPs o kits asociados a estas personas. Y nosotros hemos detectado tres patrones del grupo, en cada uno de los reportes. Nosotros sacamos reportes mensuales de estado del arte del phishing, que lo pueden ver en la página. El primero lo sacamos en febrero, el segundo en abril. O sea, la detección de estos grupos. El primero en febrero, el segundo en abril y el tercero en junio. Y vamos a hablar un poquito de ellos. Entonces, el FC01 es un grupo delictivo que ataca a la banca chilena, utiliza sitios hackeados y redirectores conocidos. Si vemos estadísticas, vemos que se ha movido bastante a través del año. Con los meses más fuertes en febrero y en marzo. Y después ha ido bajando, creo que se tomaron vacaciones en junio, porque de verdad no hicieron mucho. Pero después siguieron con sus sitios más o menos normales. Y es justamente el que estábamos viendo antes. El de la estructura compleja. Entonces parte con un bit.ly que redirecciona a un Joomla, a un Wordpress hackeado. Que después es otro bit.ly. Y que después llega al pack 6 y después al final. Entonces, si nosotros somos víctimas de este FC01, ¿qué podemos hacer? Pueden mirar la configuración del pack 6 y empezar a, de hecho, modificarla. Pueden modificarla para que no caigan en el sitio de phishing, sino que redirigirlo a la página de verdad. Podemos tener acceso a esa administración y podemos empezar a modificar y jugar con esos datos. Lamentablemente no tenemos información de quiénes son los controladores detrás de este grupo. Pero estamos tratando de juntar más información para poder tener más detalles de estas personas. Porque eventualmente la idea es que nosotros pongamos caras detrás de estas personas. ¿Quiénes son los que están haciendo este tipo de scams? ¿Son de Chile? ¿Son de afuera? ¿Sería interesante poder llegar a esa información? Todavía no, pero ojalá tengamos más información luego. Y FC03 es parecido a lo que estábamos hablando antes. Es un grupo delictivo que ataca a la banca chilena. También utilizan la infraestructura de Firebase. Pero el pack lo llamamos 0010. Esa es la estadística del año de lo que han llevado ellos. Y bueno, de febrero a abril no lo detectamos mucho porque no teníamos el platón de comportamiento y después empezamos a detectarlo bastante más. Al igual que el anterior, el código está en JavaScript. El código también es main.js, pero no lo manda por Telegram. Sino que lo manda a una base de datos externa. Antes era por Heroku y ahora tienen un dominio personal en donde están tirando todos los datos. Tampoco tenemos mucha información del grupo, pero tenemos algo. Por ejemplo, el desarrollo está hecho en República Dominicana. O creemos que el desarrollo está hecho en República Dominicana. Sin ofender a nadie al presente. Entonces, la idea es que ese está hecho ya porque este kit tiene dos variantes. Y la segunda variante tiene la configuración de geolocalización. Pero agregada a esa configuración de geolocalización siempre aparece DO, como país. Entonces, la gente de República Dominicana... Bueno, y la empresa afectada no tiene ninguna sede en República Dominicana. Entonces, la única conclusión es que, ok, están probando desde allá para ver si el sitio de phishing funciona o no. Entonces, al controlador que está acá o que está controlando el phishing acá, le puede decir a los desarrolladores, oye, me está fallando el sitio por no sé qué cosas. La página no prende. Entonces, le dicen a los desarrolladores y ellos pueden estar revisando. El dominio donde hoy día están guardando los datos es un subdominio de ese dominio. En particular, .xz. Pero es un hosting. Entonces, como hablábamos antes, no podemos bloquear la IP porque como es un hosting, tiene otros dominios también asociados. Y, ¿qué podemos hacer? Si es que somos usuarios, usuarios cualquiera, dudemos de los links al final. Aunque sean acortadores como Big Deal, dudemos. No digo que nunca le hagan clic, solo dudemos. ¿Será de verdad una campaña? ¿Será que me gané un auto de verdad? ¿Un crédito? ¿De verdad tengo un crédito? ¿De hacer nada? Dudemos. ¿El príncipe Nigeria de verdad me está regalando cosas? Dudemos, dudemos. Dudemos si no son sitios o no oficiales. Si termina en algo que no es .cl, empecemos a dudar. Que no es .com, empecemos a dudar. Y si todavía estás entrando al sitio y tienes un poquito de duda, usa datos falsos. Hay root de cualquiera en internet que tú puedes llegar a usar. Y cual nave es cualquiera. Y si ese root con una clave cualquiera pasa, es muy difícil que tú le chuntes a la clave de otra persona. Entonces probablemente es un sitio falso. Y más encima le estás ensuciando la base de datos al criminal. Dos por uno. ¿Y cómo detectar nosotros y bajar el sitio? Nosotros como ciberseguridad, digamos. No basta con dar de baja ni el primero ni el último link. Hay que dar de baja toda la arquitectura entre medio. Y puede ser difícil que demos de baja a sitios como este de acá. Necesitamos harta información para poder decirle al registrar o al tipo del hosting, darte de baja este dominio porque es un dominio que almacena datos de phishing. Es súper difícil llegar a convencer a ese registrar o a ese hosting que lo haga. Pero la idea es que impulsemos ese dato de abuso para decirle, oye, ¿sabes que esto está mal? Sí. Dale nomás, dale nomás. Sí, la pregunta fue decir que sirve de algo inyectar basura dentro de los sitios de phishing. O datos de información falsa masiva. Sí, sirve al final porque estás cansando. Y como decíamos antes, la gente que está detrás de esto y monitoreando esto no son informáticos. Entonces, no van a filtrar tan rápido todo el dato basura. Le va a quitar tiempo. Funciona. Otra cosa que también funciona es ir con tu Chrome o Firefox o lo que sea y reportar como abuso de phishing. Y eso lo puede hacer desde el mismo navegador o en Google Safe Browsing. Puedes llegar y reportarlo. Y eso se demora horas en general. Y con esas horas tú puedes, o sea, después de eso le va a aparecer un pop-up gigante rojo a los usuarios de los navegadores. Que eso yo sé que funciona mucho mejor. Pero sí, nosotros como usuarios cualquiera podemos hacer algunas cosas también. Hoy en día se está usando mucho el Firebase o Replit o otros tipos de servicios donde tú puedes subir código. Y ese código que está subiendo lo está subiendo para que lo voten luego. Pero con esas cuatro horas o con esas seis horas que el sitio está arriba ya puedes tener un poco de ganancia. Ya puedes tener usuarios y contraseñas. Y como hablábamos recién, contactémonos con Google de alguna forma. Las empresas más grandes ya tienen contrato con Google y pueden hacer escuchada su voz. Nosotros como persona, o yo como persona natural, difícilmente que pueda tener una reunión con alguien de Google. Pero podemos usar la plataforma de Google Safe Browsing o Abuso en general para reportar estos sitios de phishing. Bueno, una última pasada por mi plataforma para hacer un poco más de marketing. También podemos buscar, que eso es la parte que a mí me gusta más de la plataforma. Podemos buscar como personas cualquiera. Entonces, si es que el internet me aguanta ahora. No. Wait, wait. Vamos a lograrlo, vamos a lograrlo. Esto de estar en un teatro nos ayuda mucho. Y espero que la página de Googleし no te pedo. No te dejo, no te da. No te da. No te dejo. No te dejo. No te dejo. Ya, me voy a poner un poco porque estoy como en la hora, pero. ¿Dentre la plataforma uno puede buscar? Tiene distintos features para hacer búsquedas. Y eso es lo que más me gusta a mí, por ejemplo. Uno puede buscar por alguna URL, ya sea inicial, final o entremedio. Y vamos a ver que hay distintas arquitecturas dentro de la URL de redirección. Y una misma URL que está entremedio, como los dominios que veíamos de antes, se usa para distintas campañas. Podemos buscar también por IP final y vamos a ver que hay cientos de scans que se repiten la misma URL, o sea, la IP final. Hay IPs que se van repitiendo como la que vimos recién. Esa IP es relativamente nueva, pero hay otra IPs que llevan mucho tiempo usando los mismos métodos, los mismos kits, y lo más probable es que esté controlada por este grupo de ciberdelincuentes. Y nosotros apuntamos a algo grande. Nosotros trabajamos con VirusTotal haciendo estas redirecciones porque nos gusta mucho su forma de desplegar la información al público. Y que tú puedas buscar y pivotear dentro de la plataforma de VirusTotal es muy interesante. Y le habíamos hablado de los grupos FCA tal 3, y ahora en el reporte de este mes vamos a hablar del FC04, que es conocido hace bastante tiempo también. También mantiene datos en el servidor y el chivo de configuración. Se conoce hace harto rato, de hecho, Germán y harta gente antes ya ha investigado este grupo, ya ha investigado cómo descifrar los datos que tienen ahí. Comparado con los grupos anteriores, no tiene tantos datos de phishing, pero sí tiene la administración en el mismo sitio. Y la administración es la que está a la izquierda, si tú sabes la contraseña vas a la parte de la derecha, también tiene geolocalización, pero lo interesante es que tienen los correos ahí mismo, los correos a quienes le van a notificar. Entonces tú tienes quienes son parte, quienes reciben la información de los phishings que van cayendo. Y hemos recolectado muchas configuraciones, y tenemos muchos correos de la gente que está participando en este phishing. Entonces si tenemos los datos de contacto, podemos hacer algo más. Y aquí gracias a Jonathan, que estaba allá, y nos ayudó mucho en la parte de Docsint, podemos hacer Docsint. Si tenemos ese correo, que ha participado por siete sitios de phishing a esta misma empresa, ¿por qué no sacamos más información de la persona que está detrás? Esta información está disponible por Docsint, y cualquiera que sepa Docsint va a poder repetir la misma información. Se llama Michelle Lee Rojas. Y tiene actividad hasta hace poquito, en su cuenta de Gmail. Tiene Pinterest. Y tiene fotos. Entonces podemos llegar a más información. Ese es el punto, podemos llegar a más información, podemos ver quién está detrás de esto. Le gustan los perros de raza, supongo. Y esta persona ha participado por lo menos en lo que yo he detectado en la plataforma, en siete scams. Entonces podemos tener evidencia para decirle, oye, hagamos algo más. Ah, chuta. Me adelanté. Pero Bad Boy Black participa en tres sitios. Hacemos la misma búsqueda. También tiene actuales actividades hasta después de poco. Carlos Sánchez tiene videogroupos de YouTube. Y es una persona colombiana. ¿Por qué no podemos hacer algo más para llegar a más información? Tenemos esta información y podemos hacerlo sin. Podemos hacer algo más. Y recursos mail, arroba de email, solo ha participado en un sitio. No ha hecho tanto como los anteriores. Pero también es interesante. Según esta misma plataforma inicial, se llama Giovanni Long Cubas. Pero si buscamos un poco más, generó ese sitio. Si buscamos en el juiz, no se llama así. De hecho, tiene información personal y teléfono personal. Y es chileno. ¿Y está acá? No. Lo invitamos adelante. No. ¿Tiene número de teléfono? De hecho, si lo buscan, no vive en Bellavista, sino que vive en Nampoquinto. Y tiene Facebook. Probablemente ese Facebook es viejo y probablemente solamente es alcance de nombre. Probablemente. Pero chileno que trabaja armando computadores y estudió en el Aplicap, es probable que sea. Hay una foto un poco más abajo, pero la tienen que buscar ustedes porque no me quieren meter en problema. Pero sí hay foto. ¿Podemos llamarlo? ¿Sí? ¿Quién es el valiente? No hay señal. Afuera, hay que llamarlo de afuera. Pero final, como conclusión. Los phishings son como cualquier desarrollo web. Como cualquier desarrollo web, tienen fallas. Y los grupos se están haciendo cada vez más especializados, pero no por eso cada vez más inteligentes en su desarrollo. ¿Podemos hacer takedowns más inteligentes? Claro. ¿Podemos hacer más que lo que estamos haciendo hoy en día? Y si quieren ver los phishings que están saliendo en acción, es el Telegram de un canal de phishing que tenemos hoy en día. Muchas gracias. Excelente charla, Ricardo. Y tenemos tiempo para dos preguntas. Así que... Esas preguntas las pueden hacer después. No, vamos a hacer el primero y el último. Ahí, es lo más justo. Hola, Felipe, por acá. Vale. Teniendo en consideración la investigación que se ha realizado de FinCin con respecto a lo que es phishing, ¿has tenido algún contacto gubernamental para poder combatir estas cosas que pasan aquí en Chile? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿He tenido contacto con quién? La agrupación FinCin. Sí. ¿Te han contactado de algo gobierno como cibercriminales, así como para combatir esto? ¿O de lleno la palabra ha sido nula? No, no, no. Tenemos conversaciones y estamos formando una alianza con la PDI para llegar a hacer un poco más de investigación sobre el tema. Pero es súper difícil para los policías tener algún tipo de acción sobre esto, principalmente cuando son gente de afuera. Como vimos, hay gente de Colombia, gente de Perú, la gente de Perú ha estado por siempre con mucho desarrollo de kits para acá. Y cuando son internacionales, es muy difícil pillarlos. Cuando hay esta información que hemos encontrado hasta ahora, que tiene hasta el teléfono de la persona, puede ser más interesante para los policías, pero hay que entregarles mucha información para que puedan hacer algo. Tienen poco tiempo y poco recurso para hacer una investigación por ellos mismos. Hola, acá Gustavo Negas. Quería hacerte dos preguntas. Principalmente la plataforma de MIS que tú mostraste, todos los indicadores de compromiso que están ahí son públicos, ¿cierto? O sea, podemos conectar todas las plataformas que tenemos actualmente MIS para poder sacar indicadores. Por supuesto, sí. Ah, ya. Perfecto. Gracias. Esa era. De hecho, el... Ya, la última, la última. Acá, esta es la última, sí. Hola, Ricardo. Gracias por la presentación. Quiero saber si, a propósito de toda la información que nos mostraste, si es posible estimar las ganancias monetarias de este tipo de cibercriminales. Buena pregunta. De hecho, sí, pero para mí me sale más difícil, porque yo solamente saco snapshots del momento. No estoy monitoreando la cantidad de víctimas totales de la vida del phishing. Entonces, puedo sacar las estimaciones monetarias del momento que yo encontré el snapshot, de las víctimas que yo encontré. Entonces, por ejemplo, si encuentro que 10 personas cayeron y su cuenta vale lucas, podemos tener que son 10 lucas lo que perdió el banco en ese momento. Pero, para estimar lo total, deberíamos hacerlo por toda la vida del phishing y eso no lo estoy monitoreando hoy en día. Te pasaste. Muchas gracias.